Gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Señora ministra de Turismo, soy consciente que lo que le voy a plantear en esta interpelación en realidad no afecta exclusivamente al Ministerio de Turismo, pero también nos parece que en esta etapa, en esa segunda etapa de pandemia, que es la social y económica, el Ministerio de Turismo creemos que debe asumir un papel de liderazgo claro, porque el peso en el Estado español es del 12% sobre el PIB y sobre la generación de empleo aproximadamente, depende del turismo, pero en Canarias resulta ser que el impacto sobre el PIB es del 35% y del 40% sobre el empleo, es decir, más del triple de la media del Estado español. Por ese motivo hemos estado diciendo que hay dos pandemias para Canarias. Nosotros somos completamente usuarios con el resto del Estado, como puedo comprender. Pero mire, la pandemia sanitaria la hemos sobrellevado bien, yo creo que se han hecho bien las cosas y Canarias prácticamente es un territorio libre de virus. Pero la segunda parte de la pandemia, que es la social y la económica, va a impactar de una forma devastadora en Canarias después del cero turístico que estamos sufriendo. Porque claro, el impacto que tiene el turismo sobre Canarias, si está en cero, el impacto es sencillamente demoledor. Hasta tal punto que en este momento, entre las personas que están en paro y que necesitan ayuda, tenemos más del 40% de la población activa en una situación de riesgo. Esto es una monstruosidad y yo me imagino que nos entendemos con este tema sin necesidad que yo le dé más explicaciones. Mire, la sociedad canaria, no el gobierno de Canarias ni la sociedad canaria, ha aprobado un plan para la reactivación social y económica, por abrumadora mayoría, en el que en sus prioridades estratégicas 4 y 5 se habla la recuperación del empleo y el impulso a la actividad económica. En ambos casos la referencia necesariamente pasa por la reactivación efectiva del turismo en las islas. Para las dos cuestiones. Ahora bien, Canarias no puede sola. Por muy bien que se hagan las cosas, lo que está claro es que la dependencia en relación con el fenómeno turístico en Canarias es supracanaria. Es decir, por muy bien que lo hagamos, no depende solo de que Canarias lo haga muy bien para recuperar la actividad turística en el archipiélago. Mire, le daré algún dato. Los aeropuertos canarios están conectados con 150 aeropuertos, de 27 países del mundo. Por lo tanto, manejan aproximadamente 20 millones de plazas de personas que llegan al año a Canarias. Es una cifra monstruosa, que hagamos lo que hagamos, no es suficiente si ustedes no nos ayudan desde el gobierno de España. Y en segundo lugar, sin vuelos internacionales no es posible recuperar la actividad. Después explicaremos el papel que tiene cada uno de los sectores emisores de turismo a Canarias. Pero mire, de 15.1 millones de turistas en el año, se dice pronto esto, en el año 2019, más de 13 millones es turismo extranjero. Por lo tanto, yo creo que queda bien claro qué es lo que pesa cada cosa. Por ello, nosotros planteamos en esta interpretación dos tipos de medidas, como habrá visto. Una de ellas, que están anunciadas por el presidente del gobierno y la ministra portavoz, con la que nosotros estamos de acuerdo y esperamos que se cumplan, lógicamente, que van destinadas a proteger al sector hasta la normalidad. Ahí tenemos la continuidad de los ERTE hasta que se recupere un régimen relativamente normal. Esto es fundamental. La provocación de los ERTE para el turismo y las actividades asociadas, la facilitación de liquidez a las empresas turísticas a través de las líneas ICO y los planes específicos para impulsar el turismo para Baleares y Canarias, ambos archipiélagos, aunque tenemos alguna diferencia. Esta es un conjunto de medidas que no dependen solo de usted, evidentemente, pero que son completamente determinantes. Y hay otro tipo de medidas que tienen que ver con la conectividad y con la seguridad de las comunicaciones con Canarias. En relación con facilitar los viajes hacia Canarias, una vez decidida la apertura de las fronteras de España, el gobierno está llevando a cabo un conjunto de negociaciones con diferentes países del ámbito europeo, especialmente con aquellos que tienen, digamos, una situación similar desde el punto de vista de la evolución positiva de la pandemia provocada por la COVID-19. Canarias debe participar en la creación de corredores seguros entre los países que tienen situaciones epidemiológicas similares y positivas. Pero, aunque esto que parece evidente, podríamos darlo por sentado, nos preocupa enormemente la evolución de las propuestas de la Comisión Europea sobre esta cuestión. Porque necesitamos conocer cómo están evolucionando las negociaciones y los acuerdos que está llevando este gobierno de España para el establecimiento de corredores entre distintas regiones europeas, entre las que debe estar Canarias, evidentemente. Tenemos dudas de si eso se está haciendo así. En segundo lugar, es necesario garantizar la seguridad para nuestros visitantes, para los trabajadores y para los residentes. La cuestión de la seguridad, ya le he dicho, en Canarias es en la práctica un territorio libre de virus y esto es una fortaleza enormemente relevante que hay que utilizar. Es necesario que la reapertura de las fronteras y la reapertura de la actividad turística se realice en condiciones de seguridad suficientes, porque es que es absolutamente necesario que vendamos a Canarias con un destino seguro y responsable. Debemos garantizar que todas las personas que llegan a Canarias deban estar sometidos previamente a pruebas diagnósticas efectivas para garantizar a todas aquellas personas que viajen que ni contagian ni van a ser contagiados. Porque si esto no ocurre, nosotros sabemos que ante, algo como lo que ocurrió con el vuelo a Lanzarote, que afortunadamente no fue nada, nos ocurren dos vuelos y nos hunde la temporada. Por lo tanto, este es un tema enormemente serio. El gobierno de Canarias ya se ha comprometido a realizar las pruebas en destino. ¿Por qué? Porque es que si no garantizamos la seguridad, difícilmente, con pruebas PCR, difícilmente vamos a convencer a nadie de que merece la pena hacer un viaje a Canarias cuando precisamente estamos en un tiempo, como es el verano, que precisamente no es la mejor temporada para Canarias, como sabe. Por lo tanto, necesitamos que el gobierno de España impulse una fuerte campaña de comunicación internacional poniendo esto, la seguridad, como un argumento esencial. Y creemos que esta medida necesitamos su ayuda. Esto no puede caer solo en manos de los propios turistas o de los operadores turísticos porque entonces es inviable. Una siguiente cuestión es incentivar la conectividad aérea con las islas. Mire, nosotros dependemos, ya se lo he explicado, básicamente del turismo internacional. Nosotros, en un 100%, porque es que el peso del turismo canario que hará los canarios, harán todo lo que puedan, como el resto de los ciudadanos españoles, por ayudas. Eso es el 1%. Y en el caso del turismo español es más o menos el 10% y así todo habrá que hacer medidas de estímulo con el turismo español para convencer a la gente del Estado que merece la pena llegar a Canarias. Pero, mire, nosotros dependemos absolutamente de la conectividad exterior. El peso del turismo internacional es determinante y, además, el verano es un tiempo bajo en actividad turística para Canarias porque se abren los destinos mediterráneos, están más cerca, es más barato para las líneas aéreas, muchas de ellas en quiebra, como sabe, prácticamente. Por lo tanto, hay un riesgo tremendo de que nosotros no recuperemos una actividad razonable. Es por ese motivo, voy a tener mi madre con el tiempo que me queda, es por ello que es necesario incrementar, favorecer la demanda de conexiones aéreas que faciliten la conectividad aérea internacional con Canarias. Y para ello necesitamos que se aprueben medidas extraordinarias y específicas para favorecer la conectividad. Dos paquetes fundamentales. Uno, la reducción de las tasas aéreas y las bonificaciones para las plazas adicionales que se programen a partir de julio. Esta primera cuestión de la reducción de las tasas aéreas ya se hizo en la pasada crisis y provocó un incremento sustancial de 1.6 millones de turistas adicionales entre los años 2009 y 2012. La bondad de esta medida es evidente. En 2020, nosotros, si llegamos a 5 millones de turistas, es decir, un 65% menos, con un retroceso sobre el PIB del 20% y una pérdida en facturación de más de 9.000 millones de euros, si no conseguimos nosotros mejorar estos números, nos vamos a poner en una tasa de paro. Les recuerdo que la crisis anterior fue menor que esta y llegamos al 34.7. Esta cifra es monstruosa. Yo no sé si estoy trasladando con claridad cuál es el problema. Por lo tanto, esta primera consideración. La segunda, las bonificaciones. Hay dos medidas en este terreno. Uno, las bonificaciones. Ya se ha hecho a las tasas aeroportuarias, ya se ha hecho con la crisis de Tomasco, con buenos resultados. Pero, entonces, ahora necesitamos hacer extensiva esta idea a los nuevos asientos que se programen a partir de julio hacia Canarias, tanto en los vuelos nacionales, estatales, como en los vuelos internacionales. Por el otro lado, la reducción de la tasa de la navegación aérea en ruta, la llamada tasa de ruta que gestiona en aire, como saben. Mire, nosotros lo que queremos es algo muy sencillo. Como esto penaliza la distancia, oiga, aplíquenos la misma tasa que aquel lugar del Estado español que esté más cerca de Canarias. Y, entonces, nos equipararemos al territorio peninsular, lo cual es una medida completamente razonable. Le diré que todas estas medidas no son ni exóticas ni ocurrencias. Están en el régimen económico fiscal de Canarias, artículo 4.4. En segundo y último lugar, la aprobación urgente de un paquete específico y temporal de incentivos a las líneas aéreas. Esta es una cuestión con la que tiene que ver, como saben muy bien, la Comisión Europea. Esta es una cuestión que está relacionada con la generación de ayudas de Estado, de ayudas de Estado para combatir los efectos de la COVID-19, y en la que hay que utilizar, le sugerimos, le pedimos que utilice con la energía correspondiente, la condición ultraperiférica de Canarias, porque eso, precisamente, nos coloca en buenas condiciones para que Europa entienda el esfuerzo adicional que hay que hacer con Canarias. Yo confío, por supuesto, como pude suponer, haremos una moción sobre esto muy concreta, pero yo confío en que la sensibilidad del Gobierno de España y de su ministerio entiendan que Canarias se la juega como nadie, como ninguna otra comunidad del Estado, en esta situación post-pandemia. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Muchas gracias, presidente. Señor Quevedo, como usted acaba de exponer Canarias, se enfrenta a una situación muy compleja como consecuencia del impacto de la crisis sanitaria. Somos muy conscientes de ello y es por ello que estamos haciendo un seguimiento específico por parte del Gobierno, tanto de las medidas que se han adoptado hasta el momento como también de las que vamos a seguir aprobando. Como usted ha dicho, Canarias tiene una singularidad por motivos evidentes relacionados con su situación geográfica y también con su elevada dependencia del turismo, que, como señalaba, está en torno al 35% de su PIB, pero al 40% de su empleo. Estas dos circunstancias, como le he dicho, región ultraperiférica y la alta dependencia del turismo, hacen que Canarias haya visto afectada desde un primer momento por las restricciones de movilidad adoptadas para controlar la crisis sanitaria, restricciones que, como sabe, se han dado en el conjunto de países de nuestro entorno. Como le decía, somos muy conscientes de la situación específica en la que se encuentra Canarias y, por ello, desde el primer momento hemos actuado decididamente para que la crisis no ponga en riesgo la quiebra de las empresas y para proteger a los trabajadores del sector turístico. Señoría, una actuación extraordinaria que ha sido fundamental para sostener el turismo, porque la recuperación no se ha empezado ahora, empezó en las primeras medidas que adoptamos en el momento en el que se declaró la pandemia, medidas que, como decía, han amortiguado el impacto de esta crisis y han servido como un dique de contención para iniciar, como señalaba, cuanto antes la recuperación económica. En este sentido, permítame recordarle que la primera medida que puso en marcha este ministerio fue precisamente para el sector turístico. Como sabe, ampliamos hasta 400 millones de euros la línea de ICO que creamos en otoño pasado tras la quiebra de Tomascú. También, entonces, nuestra reacción fue inmediata y eficaz al recuperarse gran parte del tráfico aéreo tras la quiebra de Tomascú. Esta línea, señoría, ha permitido financiar más de 200 operaciones en Canarias por un valor de 23 millones de euros. Pero la medida, sin duda, más importante para proteger el tejido productivo en esta situación extraordinaria ha sido la línea que, posteriormente, aprobamos hasta los 100.000 millones de euros en avales públicos del ICO que, como sabe, se está desplegando en varios tramos. Según los datos disponibles, hasta el pasado 1 de junio, el ICO ha facilitado financiación a más de 17.000 empresas en Canarias que han recibido 2.500 millones de euros de financiación con aval del Estado, lo que supone un 4% del total. De hecho, el turismo, como decía, que es el sector más afectado por la pandemia, también es el sector que más le ha beneficiado por la línea de financiación proporcionada por el ICO aproximadamente el 17% del total. Pero también hemos ido aprobando otras medidas, como le decía, para proteger el empleo y la quiebra de las empresas. Sin duda, la flexibilización de los ERTEs o la prestación extraordinaria para autónomos que han beneficiado de manera destacada al sector turístico, donde más del 70% de los trabajadores afiliados en todo el país están dentro de alguna de estas medidas. Además, dentro del marco del diálogo social, como sabemos, ha acordado extender la utilización de estos ERTEs y establecer también un procedimiento de posible extensión de este mecanismo extraordinario que supone, sin duda, un importante despliegue de recursos del Estado para proteger el empleo. El objetivo es ir adaptando este sistema extraordinario y flexible de apoyo de los ERTEs en los sectores más afectados y, evidentemente, el turismo va a ser uno de ellos. Asimismo, estamos también analizando con los agentes sociales cómo adaptar los ERTEs para acompañar el proceso de desescalada e incentivar al mismo tiempo la recuperación económica. Le aseguro que el turismo y la hostelería son los sectores, como decía, más beneficiados del plan de choque del Gobierno. Y, señoría, me interpela por las políticas que va a desarrollar el Gobierno para favorecer la conectividad, pero también la recuperación del turismo en Canarias. Como conoce su señoría, vamos a poner en marcha proyectos piloto de corredores turísticos seguros antes del 1 de julio. Como sabe, el lunes ya anunciamos y aprobamos el primer corredor turístico que va a desarrollar el Gobierno de Baleares con Alemania y estamos también trabajando con Canarias, corredores que puede proponer cualquier comunidad autónoma que se encuentre en la fase 3 de la desescalada. Esta experiencia previa, además de contribuir de manera relevante a la recuperación de la conectividad y de la actividad turística, nos va a permitir también comprobar que todos los protocolos de seguridad sanitaria de los que nos hemos dotado funcionan correctamente. En las últimas semanas, distintos miembros del Gobierno estamos trabajando para coordinar en el marco de la Unión Europea la eliminación de los controles de fronteras intraeuropeas y con terceros países de la Unión Europea. Hemos mantenido y seguimos manteniendo contactos permanentes con nuestros principales mercados emisores con la intención, como señalaba, de impulsar cuanto antes la conectividad con España y con Canarias, pero, como usted también señala en su intervención, con las máximas garantías sanitarias. Compartirá conmigo que la desescalada ha sido y está siendo gradual, asimétrica y coordinada, pero, ante todo, está siendo una desescalada segura, porque no estamos en una carrera de quién va a llegar primero, sino de quién es más seguro. La mayor garantía, lo decía el otro día, para reactivar el turismo es mantener a raya el virus. Después del esfuerzo colectivo que hemos hecho, tenemos que evitar volver a la casilla de salida, lo cual, sin duda, sería fatal para la credibilidad y para la imagen de España. Y estará de acuerdo conmigo, señor Quevedo, en la importancia capital que tiene recuperar la fortaleza y la confianza del sector turístico español, de recuperar la actividad económica en el marco en el que podamos garantizar la seguridad y la salud de todas las personas que vengan a nuestros maravillosos destinos. Desde el ministerio que dirijo, hemos encargado al Instituto de Calidad Turística Española la elaboración de más de 20 guías y protocolos que, sin duda, van a ser fundamentales para poder iniciar la actividad con las máximas garantías sanitarias, pero también ofreciendo confianza a los visitantes, a los trabajadores y, como decía, a los residentes de los destinos. Guías que ya están disponibles, que están validadas por el Ministerio de Sanidad, como decía, que han sido elaboradas de forma concertada con las comunidades autónomas, los agentes sociales y que tienen especificaciones muy claras sobre el servicio, la limpieza y desinfección, el mantenimiento y la gestión del riesgo para los diferentes subsectores del sector turístico. Además, estamos ya en un proceso de certificación de estas guías, tanto a través de UNE como a través de ISO y también desarrollando distintivos para que nuestro destino sea seguro. Y me preguntaba también por la reactivación del turismo y, como dije hace algunos días, estamos trabajando de forma intensa en la elaboración de un plan de apoyo al sector que tendrá al menos cuatro ejes prioritarios. El primero lo señalaba usted a lo largo de su intervención, la seguridad sanitaria. Seguridad que, como decía, ya tenemos muy avanzada a través de estos protocolos. Protocolos que, además, van a ser también guías de buenas prácticas para muchos de nuestros países de nuestro entorno, puesto que España ha participado en estos meses en el Comité de Crisis de la Organización Mundial del Turismo y la semana pasada tuvimos ocasión de presentar estas guías, de forma que España va a ser, sin duda, un referente de buenas prácticas en el ámbito de la seguridad sanitaria. Porque, sin duda, para nosotros lo prioritario es recuperar la confianza como destino seguro. Otro ámbito de este plan de apoyo tiene que ver con reforzar las medidas económicas que hemos ya implementado y que requieren también de una continuidad. Vamos a reforzar la financiación y la liquidez al sector turístico con un nuevo subtramo en la línea de avalación ICO específica para el turismo con 2.500 millones de euros. También, como sabe, la Comisión de Seguimiento Tripartita, que en estos momentos está trabajando en la definición de las medidas de acompañamiento en el ámbito del empleo, que serán necesarias tras el 30 de junio, que, como sabe, finaliza la extensión de los ERTE, se está trabajando para flexibilizar esta medida, de forma que las actividades turísticas sean y puedan tener una prolongación de esta medida tan importante para proteger el empleo, pero también para proteger a las empresas, permitiendo, entre otras cosas, la reincorporación gradual de los trabajadores en función del nivel de recuperación de la actividad, como usted señalaba, estableciendo incentivos para la formación y la recualificación de los trabajadores en sectores donde la actividad no se recupere por completo. Un plan que también vamos a reforzar desde el punto de vista de la inversión en digitalización y en entornos sostenibles, tanto en destinos turísticos pioneros como en destinos del interior. Un plan en el que también vamos a reforzar la red de destinos turísticos inteligentes con 75 millones de euros, una red que, como sabe, participa en varios destinos canarios. Entre otras medidas, el plan recoge también la mejora del conocimiento turístico. En estos meses de crisis de la pandemia hemos necesitado y hemos desarrollado todo un sistema de información turística que nos va a permitir tomar mejores decisiones para desarrollar las políticas turísticas adecuadas. Más indicadores, datos e información a tiempo real que vamos a compartir con las comunidades autónomas y el conjunto del sector turístico. Y, por último, usted hablaba de la promoción, la promoción de España como destino seguro y sostenible, no solo de cara al turismo nacional, sino también internacional. Y, respecto a la promoción, decirle que estamos trabajando de manera coordinada con las comunidades autónomas, los organismos de promoción, los clubes de productos, en una nueva campaña de comunicación, primero nacional y después internacional, con el objetivo de recuperar el volumen de turistas que cada año escogen España para sus vacaciones. Una campaña, sin duda, necesaria, que tiene que generar confianza y seguridad en todas las aceptaciones y que haga que nuestro país sea referente como destino turístico. Y, respecto a la coordinación con Europa, que antes señalaba, sin duda es un aspecto fundamental para Canarias, pero también para los países que se encuentran dentro de sus mercados emisores. Decirle que el 11 de mayo nueve países liderados por España presentamos una declaración conjunta en la última reunión informal de ministros de turismo para solicitar a la Unión Europea un plan de recuperación destinado a paliar el impacto negativo de la pandemia en el sector turístico europeo. Un plan donde, específicamente, solicitamos la atención a la problemática de las regiones insuladas y ultraperiféricas como es Canarias. Señoría, el Gobierno está atendiendo de forma prioritaria al sector turístico. El transporte, sin duda, merece también una mención. Después me referiré a ello en la réplica. Pero lo que le quiero trasladar es que es urgente, yo diría, lo más importante en este momento, reactivar el turismo, poner en marcha a este gran país que es España y Canarias como uno de los destinos más elegidos. Lo tenemos que hacer con todas las garantías sanitarias y esperamos tener, sin duda, contar con su grupo, contar con todas las fuerzas políticas y tiene el compromiso claro de esta ministra de colaborar y trabajar juntos para reforzar la fortaleza de nuestro sector turístico canario. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Tiene la palabra el señor Quevedo. Gracias. 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 Gracias de nuevo, señor presidente. Señora ministra, la he escuchado con atención. Vamos a ver, la verdad es que el título de interpelación es conectividad y recuperación. Si me contesta la conectividad en la réplica, no tengo tiempo de replicarle a mi vez. Lo que sí que le digo es que, como puede suponer, habrá una moción la próxima semana en la que precisaremos más de lo que se ha precisado en su respuesta. Yo comprendo que no es fácil hacer una respuesta concreta concreta, pero usted tiene que entender que todo está muy bien, pero el problema que tenemos es que si no llega el turismo internacional de forma suficiente, estamos muertos. Por lo tanto, está todo estupendo, pero ese es el problema. Y los ERTE están muy bien, pero nosotros preferimos recuperación de la actividad a los ERTE. Los ERTE es una medida fundamental, pero nosotros preferimos que se les recupere la actividad, porque ni a los propios afectados por los ERTE les interesa cobrar lo que no cobraban, ni al Estado le interesa, ni a Canarias tampoco, estar pagando 300 millones de euros al mes por la cuestión de los ERTE. Luego, cualquier medida que esté relacionada a reabrir de la forma más rápida posible el mercado turístico en Canarias, supone en realidad un ahorro. Por eso la seguridad es determinante, porque si no fuese seguro, el gasto en seguimiento y monitorización de los posibles contactos que llegasen a Canarias, más los ERTE, al final es más caro que lo que nos ahorramos haciendo las pruebas en origen, que es lo que le he planteado con claridad y no he obtenido una respuesta. Supongo que ahora me dirá algo. En la cuestión de Thomas Cook, claro, lo de Thomas Cook funcionó, por eso lo estoy pidiendo que hay que volverlo a hacer. Hay que volverlo a hacer. Nosotros le estamos planteando con claridad la necesidad de establecer un conjunto de bonificaciones a las tasas aeroportuarias y de tasas, en fin, que tienen que ver con los asientos, como saben, adicionales, que ya ha funcionado. Lo que estamos planteando es que se haga. Porque si no se hace, nosotros, yo no sé si yo soy capaz de trasladar también las medidas genéricas de actividad turística. Miren, en Canarias ni funcionará el turismo por carretera, es decir, los países van a estimular el turismo interior y España también y hacen bien y va a funcionar por carretera. Muchísima gente o la vía, el tren será una vía muy importante. Como saben, en Canarias eso es cero, eso no existe. Y después hay países que van a favorecer el turismo interior. Por ejemplo, Italia va a dar 500 millones de euros a aquellas personas que hagan reservas turísticas en Italia, a los italianos que hagan reservas turísticas en Italia. Tenemos compañías aéreas en una situación dramática. Es decir, o nosotros lo ponemos seguro, seguro, fácil, fácil y demostramos las fortalezas de Canarias, que por cierto, no sé por qué no estamos en la prueba de los corredores turísticos, esto está solicitado, en los llamados corredores seguros, pues o sencillamente nosotros no tenemos ninguna posibilidad de recuperar el sector y menos aún este año. Por lo tanto, yo creo que el hacerlo bien ahora, el apoyar decididamente, en realidad supone un ahorro al esfuerzo del Estado y una tranquilidad para el sector en Canarias. Yo he estado escuchando con atención el planteamiento que me ha estado haciendo. Miren, los destinos turísticos, miren, Canarias, el sector turístico en Canarias tiene desarrollados planes de excelencia absoluta, de excelencia, en este momento. El problema es que no depende solo de nosotros. Nosotros podemos hacer lo que se quiera, pero o no viene la gente. Y básicamente el turismo internacional, por mucho que sea muy bienvenido el turismo español, por cierto, en este tema, confío en que no se nos vuelvan a disparar el precio de los billetes aéreos con Canarias. Yo estoy seguro que el ministro Ávalos ya lo tiene claro. Pagar determinadas facturas gratuitamente porque alguien abusa con esto no es buena idea. Pero es que la dependencia, se lo he dicho antes, de 15 millones de personas, de turistas, más de 13 son turistas extranjeros, turistas de terceros países. Por lo tanto, la cuestión de facilitar la llegada, es decir, ¿cómo convenzo yo a un alemán de Hamburgo que se suba a un avión durante más de cuatro horas lleno en el que esté tranquilo porque ni va a contagiar ni va a ser contagiado? ¿Cómo lo convenzo? Porque es que si no, hay países que no están recomendando los viajes. Nosotros tenemos que facilitar esto. Por lo tanto, el tema que le estamos planteando de los PCR, de las pruebas previas, no es ninguna bobería, es más, es un ahorro al final. Lo que pasa es que no puede caer. Si cae sobre digamos el pescueso de tanto, tanto del viajero como de los operadores turísticos encareciendo la factura, entonces no vienen porque es caro. Tenemos que encontrar una manera y lo que le estamos pidiendo es una negociación con los países en situaciones epidemiológicas similares. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Para concluir el debate tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, señor Quevedo me quedaba alguno de los elementos por desarrollar en la intervención y voy a aprovechar estos cinco minutos. Quería hablarle del transporte aéreo, que sin duda merece una especial atención en la pregunta que usted me plantea. Como sabe, la Agencia de Seguridad Aérea y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades publicaron el 13 de mayo toda una serie de recomendaciones para el sector que el Gobierno quiere trasladar como obligatorias en una regulación que ya está desarrollando el Ministerio de Transportes. Quería también señalarle que en el caso de AENA ya ha puesto en marcha un plan de recuperación operativa que se va a desarrollar en dos fases. En la primera fase, mientras dure la pandemia, se están ya aplicando medidas para garantizar la seguridad sanitaria, coordinándose con la autoridad sanitaria todas las medidas del control de pasajeros. En una segunda fase se van a llevar a cabo en AENA una serie de inversiones para el desarrollo tecnológico en materia de infraestructuras, que sin duda van a permitir también mejorar la experiencia en el ámbito de la aviación. Pero, además, me consta que Canarias está interesado en el desarrollo de aplicaciones de móviles, de apps para el traseo de contactos, un aspecto sin duda crucial para evitar un posible rebrote de la pandemia. Y, como sabe, estamos trabajando, le decía antes, con el Gobierno canario en implementar estas medidas y estamos trabajando en poder aprobar muy pronto distintos corredores turísticos seguros, como ya lo hemos hecho el lunes en el caso de Baleares, y esperamos que en los próximos días podamos anunciar también que en el ámbito de Canarias y todas aquellas comunidades autónomas que lo soliciten podemos abrir esos corredores para que puedan venir los turistas, como decía cuanto antes, porque para nosotros es crucial en este momento la reactivación del sector turístico, teniendo en cuenta, como señalaba, que además Canarias, desde el punto de vista epidemiológico, está ahora mismo en una situación de control de la pandemia. Señalaba usted el tema de los PCR, es decirle que en este ámbito estamos trabajando con el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, en el ámbito de la Comisión Europea, que es la que nos determina cuáles son las recomendaciones a implementar. No hay consenso en cuanto a la utilización de los PCR en origen y en destino y eso no significa que el Gobierno de España no está abierto a todas las propuestas que tanto en el ámbito de los países de la Unión Europea como en el ámbito de las comunidades autónomas se nos planteen. En el caso de Canarias, teniendo en cuenta la alta dependencia que tiene el turismo internacional, necesitamos acuerdos de reciprocidad para que esta medida se pueda implementar y le aseguro que estamos trabajando. Lo decía no solo la ministra de Turismo, somos un grupo de ministros en estos momentos que estamos liderando en la Unión Europea con nuestros países homólogos, que el turismo sea prioritario en la agenda europea y en el marco del plan de recuperación de la Unión Europea sabe que va a ser uno de los principales sectores beneficiados de ese plan de recuperación. Y para terminar, quiero reforzar dos ideas. La primera es que el turismo es una prioridad en la agenda del Gobierno. Lo ha sido desde que llegamos al Gobierno y, en particular, como le decía, hemos abordado ya una crisis anterior importante que impactó a Canarias en particular, la crisis de Tomasco y, por supuesto, en estos momentos estamos y llevamos ya tres meses trabajando para que el impacto del COVID sea el menor posible y para que la reactivación del sector turístico se haga lo antes posible con garantías de seguridad, que es lo que necesitamos. Y la segunda es que el sector turístico nos necesita, lo decía usted, ha habido un gran acuerdo de la sociedad canaria pidiendo que se reactive cuanto antes con unas medidas muy concretas que yo agradezco que nos traslade. Y decía que nos está pidiendo la sociedad canaria, pero también el conjunto de la sociedad española, que conformemos un gran acuerdo país en torno al turismo. Espero, sin duda, que los resultados de la mesa de reconstrucción que está desarrollándose en esta Cámara refuercen la necesidad de articular medidas de apoyo desde las diferentes administraciones públicas competentes y también con la participación del sector privado para que lo antes posible se recupere la actividad turística y, por lo tanto, esa fortaleza de nuestro sector y la generación de empleo. Y también es un momento para seguir reforzando las fortalezas de nuestro modelo turístico, mejorando su resiliencia a una crisis sanitaria, que no sabemos cuánto tiempo estará con nosotros el COVID y, sobre todo, las fortalezas desde el punto de vista también de la hospitalidad y, como decía, de la excelencia del producto turístico que canaria tiene. Y termino con las palabras que el presidente dijo hace dos semanas. Este verano habrá temporada turística y esperamos que tanto los residentes como los visitantes internacionales redescubran España. Sin duda, les estamos esperando. Muchas gracias. 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 Gracias.